¿Cuál es el porcentaje de consumo de drogas? ¿Cuál es el porcentaje de consumo de drogas? Sí que es verdad que el efecto más frecuente que tienen es a nivel social. Es verdad que la población no somos conscientes del daño que produce el consumo de drogas en lo que es la sociedad en conjunto. Las campañas que existen son pequeñas y no son muy producentes. No hay casi campañas de prevención para jóvenes. ¿Sabría usted decirme algún nombre de alguna de ellas? Ah, no. Stop campañas. O sea, stop drogas. Ah, Proyecto Hombre, por ejemplo. Pero es una asociación que se encarga del consumo de sustancias. Estos métodos de comunicación no creo que sean suficientes porque es verdad que el consumo de sustancias ha aumentado en estos últimos años. Y hay cada vez más personas y de hecho se normaliza. Lo raro sería que una persona no consumiera algún tipo de sustancias. Pues existen recursos, pero el problema es que los recursos que existen para estos jóvenes son el CAR, el Centro de Atención al Drogo Dependiente, y el CAID, el Centro de Atención Integral Drogo Dependiente. Ambos son del Estado. Y el problema es que no son conocidos. No son recursos que tienes que estar informada para poder acceder a ellos. Entonces, esos son los recursos, al igual que Proyecto Hombre, que también vale, pero está más enfocada a adulto. Lo que me gustaría decir a los jóvenes es que creo que no son conscientes del daño que hace el consumo de drogas, de hacer un consumo abusivo. Es decir, creo que no son conscientes de que llevan a una exclusión social, que no por no consumir van a ser los raros o los excluidos dentro de clase y a nivel de amigos. Creo que es todo lo contrario. Al final, a la larga, las personas que consumen drogas, hacen un uso abusivo de ellas, son las personas que se encuentran excluidas en la sociedad, tienen problemas para conseguir empleo, la aparición de trastornos mentales, después de encontrarse en la calle, problemas familiares... Por ello, creo que debería haber... Creo que además no es culpa de los jóvenes. Creo que lo importante es que el gobierno, al igual que los colegios, las familias, informen a los adolescentes de los problemas que conllevan. Entonces, me gustaría que seáis en cuenta de que no porque ellos consuman, van a ser ellos los excluidos. Muchísimas gracias, Adela. Ha sido un placer tenerte aquí y entrevistarte. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias.